Enhorabuena, paredeñas y paredeños. Sin duda, sois vosotros los protagonistas de este éxito, el éxito y la inteligencia de haber elegido una corporación municipal y a un alcalde que tiene tanta sensibilidad cultural. Creo que es importante empezar haciendo esta referencia y, por tanto, enhorabuena a ti, alcalde, en nombre de todos los vecinos de Paredes. Quiero saludar también a quienes me han precedido en el uso de la palabra, la presidenta de la Diputación y también al director general del Ministerio de Cultura y Deporte. Muchísimas gracias porque, con la colaboración de todos, ha sido posible que esto sea una realidad. Quiero saludar a dos miembros del Gobierno de Castilla y León, que son, además, palentinos, tanto a Carlos Fernández Carriedo como a Gerardo Dueñas, el consejero de Agricultura, que es de Becerril. Si no me fallan los datos. No me fallan. También quiero saludar a todas las autoridades que hoy aquí nos acompañan y que ponen de manifiesto de la relevancia de un acto de estas características. Quiero que mi agradecimiento sea extensivo a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad. A la secretaria y los empleados municipales, a la empresa constructora, a Pilar y a todo el equipo técnico. Se dice que la arquitectura tiene muchos objetivos, pero desde luego la belleza está entre ellos, no solo el ser funcional, sino aquello que vemos que nos llene de satisfacción. Y esta es una obra que merece el reconocimiento de todos los que estamos aquí y de todos los que van a pasar por aquí a partir de este momento. La verdad es que yo también estoy casi como en mi casa, porque estoy muy cerca de la tierra de mis mayores. Mi padre nació en Mazariegos y me contaba sus andanzas cuando él era un chaval hace ya muchos años que venía por aquí. Por tanto, me siento en paredes casi, casi como estuviera en mi casa. Un pueblo muy rico, como ya se ha puesto en valor en recursos naturales, patrimoniales, culturales, con personajes históricos que son importantísimos. Podríamos hablar del Canal de Castilla, podríamos hablar de las cuatro parroquias, de los numerosos edificios señoriales. Un patrimonio al que todas las administraciones y también la Junta de Castilla y León hemos dedicado mucho esfuerzo para su conservación. Y como sucede en toda nuestra comunidad, en toda Castilla y León, un patrimonio que se convierte en una clara alternativa de futuro. Este es un recurso que no solo nos llena nuestro espíritu, sino que es capaz de convertirse en una fuente de riqueza, de oportunidades y de empleo. Y, desde luego, lo vemos en este Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique, que transforma nuestra rica herencia cultural en un elemento de desarrollo de paredes de Nava y de toda Palencia. Es, desde luego, una dotación cultural magnífica, impresionante, muy importante, que va a generar, como ya se ha dicho, desde la fuerza de las organizaciones culturales y sociales, actividad e iniciativas en paredes, en toda la comarca y también en la provincia y en la comunidad autónoma, porque con esa ambición del alcalde, esta es la vocación de este municipio, es la vocación también de este centro. Iniciativas, algunas de ellas que ya se impulsan desde la Consejería de Cultura, querida viceconsejera, nuestro apoyo al festival Paredes Danza o al proyecto Rurarte para jóvenes. Hoy se abren también nuevas posibilidades, porque con este centro Paredes puede solicitar su integración en el programa de circuitos escénicos de Castilla y León y también garantizar una programación estable y de calidad, o asentar la colaboración con la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León para traer aquí alguna de sus actividades formativas. Perseguimos todos un objetivo fundamental, como es que la cultura llegue a cada uno de los rincones de nuestra tierra. Queremos un país en el que haya vida, actividad económica, también cultura en todos y cada uno de los rincones de nuestra tierra. Por eso creo que es importante en el que hoy destaque los esfuerzos compartidos de todas las administraciones que aquí han hecho posible que esto sea una realidad y que es el camino que tenemos que seguir para el futuro, el progreso, la igualdad en Palencia, en Castilla y León y en España. La colaboración entre todos, entre el Ayuntamiento, entre la Diputación Provincial, el Gobierno Autonómico, la Junta de Castilla y León y también el Gobierno de España. Quiero agradecer a todos ese esfuerzo y ese camino que tiene que ser un ejemplo para este presente y futuro que vivimos en nuestro país. Trabajar juntos para las personas de Paredes, personas de Palencia, de Castilla y León, de España entera. Hoy, desde luego, nuestra tierra es una tierra activa, llena de talento, de ambiciones de futuro, de grandes recursos. Y no nos conformamos. Queremos ser ambiciosos, como es vuestro alcalde. Queremos que esta tierra sea una tierra de referencia. Como es Palencia una tierra de referencia, si hablamos de actividad industrial o de automoción. Pero también queremos que nuestra tierra sea una tierra de referencia en el ámbito agrícola, ganadero, agroalimentario, que sea puntera y próspera. Y, desde luego, quiero destacar algunos datos de lo que significa Palencia en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Es la provincia con mayor crecimiento de las exportaciones de toda la comunidad autónoma de Castilla y León. O, por poner también otro dato que siempre preocupa, como es la creación de empleo, que haya más personas que tengan oportunidades de trabajar, decir que Palencia es la que tiene la tasa de paro más baja de toda Castilla y León y la tercera más baja de todas las provincias de España. Son datos que vienen a ratificar las referencias publicadas hoy sobre el paro registrado. Llevamos 30 meses de descenso interanual en el paro en Castilla y León y también en Palencia. Ha bajado el paro y han subido las personas que están afiliadas a la Seguridad Social. Por eso creo que es importante que entre todos nos comprometamos para seguir trabajando e impulsar ese futuro que queremos que sea muy prometedor. Queremos apostar por la igualdad de todas las personas en todo el territorio. Por eso también seguimos trabajando para hacer un esfuerzo en distintos servicios públicos. Servicios públicos para toda la provincia, como la reforma de la estación de autobuses de la ciudad de Palencia, querida alcaldesa, como la reforma y la ampliación del nuevo hospital o del hospital de la ciudad de Palencia, o como la apuesta por las infraestructuras, como la carretera entre Villamartín y Medina de Río Seco, o la variante de Guardo, también en esta provincia de Palencia, o como otras infraestructuras que me parecen muy importantes. Y quiero destacar la vivienda. Vamos a trabajar, lo hablaba con el alcalde. Hemos hecho un esfuerzo por un programa Rehabitare, ampliar viviendas, y lo vamos a seguir haciendo para el futuro, para que haya viviendas en las públicas, en las grandes ciudades, pero también en los pequeños municipios. Me parece muy importante. Y cuando hablamos de la España del medio rural, de nuestra tierra, sin duda, la tierra de campos merece una referencia importante. Y vamos a hacer una apuesta desde el Gobierno de Castilla y León por la tierra de campos. Un programa muy ambicioso que va a apostar por la dinamización económica de casi 200 municipios de cuatro provincias. Pero es verdad que la que más municipios y más habitantes va a aportar es la provincia de Palencia. Creo que son algunos de los elementos que hace que entre todos tengamos que seguir apostando por el medio rural. El patrimonio, las industrias culturales, el talento, que hoy aquí vemos ejemplificado, es un elemento crucial. Y hoy Paredes, la tierra de Jorge Manrique, de los Berruguete, de tanta historia, de tanto patrimonio, de tanto pasado, emerge sin duda como una tierra de presente y de muchísimo futuro. Enhorabuena, queridas paredeñas, queridos paredeños, porque es un éxito vuestro y es un éxito de toda la provincia de Palencia y nos sentimos profundamente orgullosos en toda Castilla y León. Muchas gracias.